muy buenas a todos gente linda de youtube como están por acá como siempre citizen tech con ustedes bueno arranca un nuevo evento en star citizen y con él hasta el 30 de noviembre inclusive estará la posibilidad de probar gratis todo el universo de star citizen si no tenés cuenta bueno te dejo un enlace en la descripción del vídeo para que puedas crearla y por acá arriba también te voy a dejar un vídeo muy útil que te va a ayudar a comenzar en star citizen para que no te resulte todo tan abrumador ahora con este tipo de eventos lo que se busca siempre es que nuevos jugadores puedan sumarse al universo de star citizen probar el juego probar la temática ver si el equipo que tienen corre el juego de manera correcta bueno disipar todo ese tipo de dudas sobre esto último va el vídeo de hoy les traigo otra ayudita para mejorar considerablemente el rendimiento de star citizen y esto tiene que ver con el hiper trading en la actualidad el hiper trading llamado también ht para abreviar lo cumple una función esencial en muchos procesadores como sabemos a medida que se va aumentando la cantidad de núcleos del procesador si éste tiene hiper trading se aumenta el doble de hilos por lo que resulta ser una tecnología clave para muchos ámbitos como por ejemplo los servidores dedicados en nuestro caso más hablando de los videojuegos bueno esta tecnología ayuda pero en ciertos casos sobre todo cuando los procesadores no tienen muchos núcleos y son de gama baja ahora bien en juegos son muy exigentes el tener muchos hilos no suele ayudar tanto hoy en día varios usuarios suelen osear o overclockar el procesador y desactivar el hiper trading evitando así un aumento de temperatura en el procesador esto es algo que se puede hacer desde la propia bios muy fácilmente pero también mediante un software y acá es donde entra en juego el soft llamado proces lazo antes de ir al software en cuestión te cuento que en intel esto se llama hiper trading o ht y en amd porque bueno quizás seas usuario de amd se lo llama smt lo que quiere decir simultáneos multi trading realmente la explicación podría ser mucho más larga sobre cómo maneja la cpu los procesadores los procesos y sub procesos con esta tecnología pero lo que nos importa en este vídeo es mejorar el rendimiento en star citizen así que mejor vamos al grano en mi caso te cuento que esto lo probé con los dos procesadores por un lado un i9 9900k y por el otro un i7 11700k en ambos casos el resultado ha sido muy satisfactorio lo primero que tienes que hacer es instalar el software de procesos lazo que te voy a dejar en el primer comentario del vídeo el proceso de instalación es muy pero muy sencillo primero descomprime la carpeta que está dentro del rar luego instalar la versión que tengas dependiendo tu versión de windows me estoy refiriendo a la de 32 bits o la de 64 bits luego es importante que desactives el antivirus de windows o el que uses en tu caso ya que como todo patch al querer parchear el software para dejarlo licenciado bueno te lo va a tomar como virus y te lo va a eliminar pero quédate tranquilo que lo he probado y no pasa nada simplemente te hace una modificación en el archivito hot de windows como estás viendo de fondo este es el proceso de activación luego de que lo hagas volvió a activar el antivirus si quieres sin ningún tipo de problema en primera instancia te muestro cómo corre star citizen con el hiper trading activado y la prioridad de atención al proceso en cuestión seteada en normal star citizen en este modo consume entre 70 y 80% del cpu como también se ven unos 13 gigas de memoria y entre 50 y 60 por ciento de la gpu aproximadamente en este caso bueno es una rtx 3080 pero también sucede algo similar con la gtx 1080 que tengo en la otra máquina acompañada del 9900 k ahora bien luego de mostrarte cómo corre star citizen sin haber tocado nada lo que voy a hacer es cerrar el juego solamente dejar abierto el launcher lo que vas a hacer vos es ir a proces lazo y buscar el proceso llamado rsi launcher en la prioridad del cpu le vas a asignar a high tanto en current como always ahora vamos a la afinidad de cpu y en always desactivamos el hiper trading esto afecta a los tres procesos que abre el launcher así que no hace falta hacer lo mismo en los tres una vez que hayas hecho esto puedes abrir el juego sin ningún problema ahora en proces lazos lo que vamos a hacer ya con el juego abierto es buscar el proceso llamado star citizen punto exe y aunque nos salga en la pantalla que la afinidad de cpu está aplicada hacemos clic derecho sobre este proceso y chequeamos que esto sea correcto al igual que la prioridad en caso que la prioridad bueno no te cambie y continúe normal en lugar de alta no te preocupes la próxima vez que vuelvas a abrir el juego ya quedará seteada así con esto configurado nos vamos a probar los cambios de rendimiento como ves estamos en el mismo lugar en lorvil y como observamos los picos de cpu que teníamos antes bueno han bajado y el consumo del cpu en sí bajo en más de 20% algo realmente maravilloso lógicamente esto hace que juegues con una mayor fluidez que no tengas el famoso tartamudeo como se le suele decir en la imagen que tanto molesta por los picos que se generan en el consumo de procesamiento como verás estoy corriendo el juego en 2k con los gráficos en alto las nubes volumétricas también en alto y v-sync activado como te comenté en un principio esto lo puedes hacer directamente desde la bios sin ningún problema es un proceso muy fácil de hacerlo pero bueno también va a afectar de esa manera a todos los programas o juegos que corras con este método haciéndolo mediante soft sólo va a afectar a star citizen o en su defecto bueno al programa que vos quieras bueno gente espero que esto les haya sido de utilidad de sobre todo si están por empezar a probar star citizen o si tenían algún problema en cuanto a rendimiento como siempre les digo si esto les ha sido útil les sirvió bueno pueden dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal también pueden compartirlo obviamente y si no estás suscripto dale que esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida cuídense y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós